¡Hola amigos! Para empezar, ¿vieron? ¿Verdad? Bueno, acá estamos en mi barrio Como te parezca mentira Acá estamos en el estero de mi barrio Siempre, todos los días vamos a hacer una recorrida diaria Acá, en el estero Vamos por acá Pocamos todos por acá la orillita y subimos Y después, más a la tarde porque ahora es la hora más o menos de comer y ahí vamos Después, a la tarde hacemos gimnasia andando en vices o corrientes Bueno, acá hay demasiados, hay demasiados animales está lleno de patos ¿Qué más? Un lugar que nos encontramos ¿Verdad? Cigüeñas Cigüeñas, encontramos que todos Cisnes Nutrias Súper lindo Y cuando sale aquí el sol como vemos ahora salen todos los animalitos a tomar sol como ven Todos los días cambia el ambiente acá ¿Por qué? Porque como el viento va cambiando puede ser que todas estas plantas flotantes todas estas plantas flotantes se van para un lado se van para el otro Allá hay una casita de un pajarito que la tonta siempre se pese y como ha cambiado el viento y ahora ahorita el animalito no puede cambiar no puede ir corriendo porque si no se va a hundir y esto chicos, esto es algo muy importante no sé si no sé si van a querer meterse acá pero igual acá es muy profundo ojo con esto es súper súper lindo ¡Ya seguimos! y la importancia de mantenerlo limpio nosotros todos los días hacemos un trabajito de ir limpiando ¡Sí! Bueno, eso ya seguimos ¡Chao, chao! ¡Oli, oli! ¡Miren, chicos! ¡Chao, chao! Acá, recién aquí acá acá cuando llegamos por acá atrás ahora hicimos un patito que estaba acá allá anda ¡Riti! ¡Está lleno de patos! que recién estamos por acá y como vieron a mi perra a mi toti eh... salieron corriendo obvio bueno, acá miren, miren ¡Ahí se metió! ese es su lugarcito preferido ¿Ven? acá estaba el animalito que les decía pero siempre se va a otras cositas ¿Ves? ¿Ven? se mete ¿Va? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Esa siempre tiene que actuar! ¡Tiene 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 que actuar! ¡Bueno! ¡Chao, chao, candelovers! ¡Bes! ¡Suscribanse! ¡Dale un buen like! ¡Chao! ¡Ale, chicos! ¡Se vuelta! Bueno, miren este... esto es un poquito estamos como en un lugarcito que yo les digo selva para mi selva acá, miren esta se vieron vacas tantas que no hay tantas acá ponemos unas pisadas de vacas que vienen acá y nos comen todo esto y nosotros no sabemos por qué bueno, seguimos para el lado del bosque ¡Bye! ¡Oli, oli! aunque parezca mentira seguimos recorriendo este lindo barrio estamos acá en el... yo digo bosque bosque de los gomones ¿por qué? ¿por qué el bosque de los gomones? porque estos 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 son gomones sí yo ni... mi mamá me dijo que son gomones ¿por qué? porque estos cuando así así miren no se rompen este es súper raro acá yo les digo ¡Viven millones de animales! sí o hay que parezca mentira acá podemos hacer un campamento así que seguimos chau chau chicos miren qué lindo eso es un nido de un pajarito estamos por salir y encontramos el nido de pajarito recién cuando entramos para grabar el otro videito escuchamos unas pisadas como en un lagarto así que tenemos un... ¡Bye! ¡Hola chicas! estamos en el reino de los tucutucos ¿por qué? porque acá está lleno de casas de tucutucos les voy a comentar que los tucutucos son pequeños animalitos que hacen cuentas en la arena como vemos aquí que hacen cuentas en la arena y así se pueden refugiar bueno acá hay bastantes juegos de tucutucos que se llama internet acá por ejemplo este acabo de tapar con mi perra pero este es un... una cuerita esa también está lleno vamos este tucutucos está súper lindo porque está lleno de animalitos lleno de todo lleno de vida sería raro chau chau seguimos estamos terminando este videito pidiendo un minuto y esta zona les voy a dar este dato esta zona era todo me daba todo 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 como esta pero después se fueron haciendo las construcciones se fueron enseñando las casas y se fueron cayendo los véganos no sé si se dice la palabra pero se fueron... no sé si se fue terminando sacando y sacando bueno esto es una creta del finish de este video es lo último que hacemos así que suscribanse y den un buen like toquen nuestra campanita dice en unos cuantos comentarios y díganme aquí y díganme aquí si parece que queda así que espalda esto me toca chau hola amigos para empezar vieron a saber bueno acá estamos en mi barrio aunque parezca mentira acá estamos en el estero de mi barrio siempre todos los días vamos a hacer una recorrida diaria acá en el estero vamos por acá pasamos todos por acá la orillita y subimos y después más a la tarde porque ahora es la hora más o menos de comer y ahí vamos y después a la tarde hacemos gimnasia dando en bici o corriendo bueno aquí hay demasiado pero demasiado animales está lleno patos y demás eh un gancho encontramos ¿verdad? cigüeñas cigüeñas encontramos en todo y está cisnes cisnes nutrias súper lindo y cuando sale así el sol como vemos ahora salen todos los aningaritos a tomar sol como ven todos los días cambia el ambiente acá ¿por qué? porque como el viento va cambiando puede ser que todas estas plantas flotantes todas estas plantas flotantes se van para un lado se van para el otro allá hay una casita de un pajarito que la tonta siempre se mete y y como ha cambiado el viento queda una orillita y el animalito no puede cambiar no puede ir corriendo porque si no se va se va a hundir y eso esto chicos esto es algo muy importante no si si no sé si van a querer meterse acá pero igual acá tu río profundo ojo con eso es súper súper bonito ya seguimos y la importancia de mantenerlo limpio nosotros todos los días hacemos un trabajito de ir limpiando y bueno eso ya seguimos chau chau